América En representación de América tenemos el Monte Aconcagua, una montaña que forma parte de la cordillera de los Andes y que se encuentra en la provincia de Mendoza, Argentina. Sus 6,960,8 metros sobre el nivel del mar lo convierten en la montaña más alta de todo el continente americano. Lastimosamente el origen de su nombre es incierto, pero se tienen varias sospechas de su procedencia, personalmente me quedo con la versión del Quechua, cuya traducción sería Sentinela de Piedra. A 5,300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un santuario inca en el que se practicaba el ritual llamado Capacocha. Estos rituales eran realizados por los Incas y en ellas se ofrecían en algunas ocasiones vidas humanas para el dios Sol. La montaña cuenta con dos picos conectados por una cresta con una distancia de casi un kilómetro. Esta recibe el nombre de Filo de Guanaco. El pico norte mide 6,962 metros sobre el nivel del mar, mientras que el pico sur llega hasta los 6,930 metros sobre el nivel del mar. Su cima se mantuvo intacta hasta que fue conquistada por Matthias Zubringen en 1897. A día de hoy entre 6,000 y 7,000 personas llegan para escalar la montaña cada año.